cocaína. Efectivos de la División de Operaciones Antidrogas BRAE, Ayacucho, destruyeron dos laboratorios clandestinos de producción de pasta básica de cocaína y cerca de dos toneladas de insumos químicos, fiscalizados en las inmediaciones del sector Nueva Generación del Distrito de Santa Rosa, provincia de la Mar. En esa intervención policial, se logró neutralizar la producción de 90 kilos de PVC. Asimismo, se incineró aproximadamente 1,940 kilos de insumos químicos. El poblado de Nueva Generación se encuentra ubicado al oeste del poblado de Santa Rosa, jurisdicción del BRAE. El operativo se realizó en coordinación con el Comando Especial C. BRAE y el Frente Policial BRAE, acantonados en Pichari.